Fuiste una flor que en la maleza ha crecido Y te ofrecieron un verdadero amor Un ruiseño tu cáliz se llevó Destrozando tu alma y dejándote unida en el dolor Fuiste una flor que perdió su color Cuando apenas conocías el amor Allí en la pradera hay flores que esperan Allí debe estar tu ruiseño Con otra flor Como la flor que eras tú Viste una flor que perdió su color Cuando apenas conocías el amor Allí en la pradera hay flores que esperan Allí debe estar tu ruiseño Con otra flor Como la flor que eras tú Allí debe estar tu ruiseño Allí debe estar tu ruiseño